¡Aquí está! ¡Arriba que empieza el show! ¡Vamos! ¡Vamos, zorro! ¡Qué banda, eh! ¡Qué banda, por Dios! Acá estamos, en la medianoche de Telefe, por ahora. Seguimos, no nos echan. Menos mal. Bueno, hoy con nosotros, una diosa, Belén Francese. La vamos a pasar bien, la vamos a divertir. Mirá qué chiquita ahí. Hermosa. Siempre, linda. Siempre ahí, ahora, por supuesto, y mañana también. Bueno, un taxista fue denunciado a la policía. Esto le pudo pasar a cualquiera. Una pareja de turistas los denunció por darle billetes fotocopiados como vuelto. ¡Uy, pasa! ¿Qué dijo el taxista? ¿Se defendió? Dijo, ellos también. Me dieron papeles sin valor. ¿Dólares falsos? No, no, pesos. ¿Pesos? ¿Pero qué es esto? Ustedes son turistas. ¡Quiero dólares! ¡Pagame dólares! ¡Qué increíble! Bueno, California. Un adolescente les dio galletitas a sus compañeros. ¡Qué lindo! Pero estaban hechas con las cenizas de su abuela. ¿Qué? No, qué es eso. No, 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 no. No se intoxicaron, pero la echaron del colegio. La niña pobrecita. Pobrecita. Y ella había dicho siempre, tienen que conocer a mi abuela, es dulce, es una masa. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué asco! Claro, después se murió y dijo, bueno. ¡Es un asco! No queda otra. ¡Un asco! Un hombre mantuvo relaciones sexuales con una mujer a la que acababa de conocer en la cabina de un avión camino a Ibiza. Y vas a Ibiza, y vas. Loquitos. Hasta le pidió preservativo a los otros pasajeros. Mirá que osado, ahí tenés la foto. Cuando en la donna le preguntaron si tenía algo para declarar, le dijo, fueron tres polvos. ¡No! Sí, la verdad es que sí. Me sacó tres. ¡Es un montón! Pero no, señor. Le pregunto si trae algo. Y bueno, una confusión. Me está rompiendo. Esta invitada siempre divierte en televisión y ser madre de Vito es su nueva vocación. Dije un versito porque lleva Belén Francese. ¡Cágeci! ¡La mujer de las rimas! ¡Hola, Belén! ¡Venga por aquí, por favor! ¡Qué lindo, Belén! Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo la trata la maternidad? Félix, veníamos hablando de eso acá con las chicas del canal. Estoy como... ¿Dormís? No, no duermo casi nada, por eso me vine para acá. Me vine de gira. Claro, y que se encargue el padre. Que haga algo. Que haga algo. Que haga algo. Y a propósito del padre, fíjate, mirá con qué voy a arrancar. Es verdad que con su marido, usted se la hizo difícil, realmente, se la hizo difícil. De hecho, en la primera cita, como que no quería salir como... y en Carlos Paz. Y dijo, bueno, voy, pero con una condición. Viene Gladys y Florimonti, vienen dos sobrinos, viene gente del elenco. Pero el tipo, con tal de salir con ella, dijo que sí. ¿Esto es correcto? Esto es correcto, 100%. Sí, se la hice difícil. Porque dije, a ver si es un loquito, ¿viste? Hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Y dije, ante la duda, yo me caigo con todo el batallón. Primero estaba con Gladys, después viene mi sobrino con un amigo. Y sí, la cena era media incómoda. Y yo estaba bastante como muy desconfiada. Pero bueno, después de la noche, fue tomando otro curso. Sí, a propósito de tomar, vos le dijiste que no tomabas alcohol. Sí, es verdad. Sin embargo, te bajaste como 10 botellas, ya va. ¡Ah, mi amor! Bueno, es la típica. Él ahí entró a dudar de ella, ¿viste? Me dice una, dos cosas ahí. Pero ya, en esa noche, vos ya cambiaste tu parecer y te empezó a atraer, ¿o le costó más salidas? No, le costó más salidas, pero en esa noche lo que sí pasó, que una siempre se hace la, ¡ay, no, no, no sé qué! Yo le dije, ¡ay, no, yo no tomo alcohol, esto que lo otro! Y después, obviamente, como me gustó, después de un rato, dije, voy a tomar coraje y voy a desinhibirme. Y bueno, se me calentó el pico. Y ya me fui de mambo. Ya se ve con las sandalias, ¿viste? La mano. Arrancaste como una lady y terminaste como pudiste. Sí, terminé mostrando lo que soy. Una mujer divertida, alegre, con mucha simpatía. Bueno, ahí están. ¿Y de esto cuánto pasó ya? De aquella primera cita hasta hoy con esta bebé hermosa, con este bebé, con Vito. Tres años. Tres años y un poquito más, sí, tres años. Qué lindo, Vito. Ahora vamos a hablar de Vito, por supuesto, pero llega el ratifica o rectifica. Es decir, frases suyas, usted puede decir, sí, confirmo, ratifico o cambio, rectifico, porque no sigo pensando de la misma manera. Sí, a ver, vamos a ver. Algunas son picantes, porque hoy es madre. Pero bueno, sin otro momento. No lo fui. Vamos a empezar con esta. Tardé como 15 días, esto tiene que ver con la maternidad, tardé como 15 días en cambiarle el primer pañal. Tenía terror de tocarlo, de lastimarlo. Me pegó fuerte. Sí. O sea, que estuvo cagado 15 días la criatura. No, ratifico. ¿Vos sabés que empezó a hablar a los 15 días? Mamá, cambiame, mamá, cambiame, decía el pibe. ¿Qué cosa? Estaba todo papado. A ver, cuando Vito crees que iba a esto, mamá, no me cambiaste por 15 días. No, ratifico. Sí, tarde, porque tenía, estaba muy temerosa, estaba como con todos los miedos juntos. No querías ni tocarlo, pobre criatura. No, y lo mandaba el papá. Pero. El papá ya experiencia, porque el papá ya venía con otra administración. Vito tiene dos hermanas hermosas, Solcito y Jesús. Pero ahí yo fui muy observadora, muy atenta. Y hoy, ¿quién lleva todo eso? ¿Quién es la cambiadora oficial? Yo. Bélin Franchis. Menos mal, ¿no? Sí, menos mal, pobre. Menos mal, porque si no el chico, ¿eh? Bueno, atención. Esta es un poquito larga, pero es muy linda la frase. Vamos a ver. El secreto de mi felicidad es el sexo. Tengo buena onda, energía, alegría. Porque tengo relaciones de lunes a lunes. Señora. Hasta el momento, desde que estoy de novia, jamás pasé un día sin tener relaciones. Soy incansable en la cama. ¿Qué? No, 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 no. ¿Esto es correcto? No sé si es bueno o malo. ¿En qué momento dijo esta barbaridad? De lunes a lunes nadie tiene sexo. No, de lunes a lunes no. Pero de lunes a jueves o a miércoles, sí, ¿por qué no? Bueno, pero es la mitad de la semana, no es toda la semana, hay una diferencia enorme. Igual buen ritmo, ¿eh? Bien. Con la llegada de Vito eso debe haber cambiado, ¿no? No. No, siempre uno se hace un lugar para el amor porque está ahí, está ahí latente, arde. ¿Pero siempre con la misma intensidad o va disminuyendo la energía? No, a mí me pasó que más, porque yo me enamoré tanto de toda la situación, de ser madre, del matrimonio, tanto que a mí eso me hizo como más perra, más mujer. No, más perra. Bueno, fuerte. Pero mirá vos, che. Claro, te encendió más. Me encendió. Pará, hay mujeres que no y hay mujeres que sí, está comprobado, esto está chequeado, ¿eh? Ella me dijo más perra y yo dije, guau. Qué declaración. Y fíjate vos con esta frase. De los juguetes sexuales se ocupa mi marido. ¿Cómo? Bueno, alguien se tenía que ocupar. Sí, sí, obviamente. Pero están ahí, evidentemente, entonces. De las pilas. ¿Lo dijo en algún momento de su vida esto, no sé? Lo ratifico. Lo ratifico. Estaba en el programa de mi comadre, Moria Kazan, y me preguntó usted, pero se ocupa él. Ah, mirá. Y lo dejo ahí, se ocupa él. No solo se ocupa de él, los usa él también. Moria Kazan, que es la madrina. De Vito. De Vito. ¿Y el padrino es Marley? No, pero casi que sí. Casi que sí, ¿no? Porque justo... Vamos a meter una figura de este canal, querida. No, no, pero pará. Si no es Marley, pongamos otro de acá. Germán, vos. Lo es de corazón, pero justo estaba de viaje en la ceremonia. Y claro, si vive de viaje, ¿qué querés? Por eso, no llegó, no llegó. ¿Y quién es el padrino? ¿No es conocido? No, es mi hermano y tiene dos padrinos. Es mi hermano Agustín y es Daniel Lencinas, que vive en New York. ¿Vina? Pero viajó, pero bueno. Lencinas vino. Sí, Lencinas vino. Claro. Bueno, a ver, obviamente estamos hablando con una mujer que escribió dos libros. Sí, por favor. Le gusta la lectura y además escribió dos libros. Muchos tienen, obviamente, las rimas que pegaron tanto, son tan divertidas y que causaron furor, por supuesto. Y yo dije, es difícil que este programa esté en una terna de Martín Fierro. Ya es difícil porque no hay late show por ahora, como terna. Y después por el contenido, ¿no? No, pero digo... Y por lo simple. Y si metemos algún género diferente, no sé, programa cultural, un poquito de cultura. Sí, me encanta. La tenemos a ella, que es poetisa, y trajimos al... Me dicen acá, mirá vos qué nombre artístico se puso, el poetizo orejudo. ¿Qué? Yo creo que debe ser porque tendría que estar en cana, pero bueno, que entre el poetizo orejudo, por favor. Adelante. Gracias, gracias. Mirálo, mirálo. Gracias. Ah, mirá qué pinta tiene. Gracias. Ay, pero todo mi intelectual. Me hace acordar... Es un placer de... Me hace acordar a Benja Castelli, que estuvo hace poco con nosotros, ¿no? No, esta peluca, a Benja. Hola. Hola, ¿cómo estás? Escuchaba, bueno, vuestro diálogo, Beliflo. Ah, vuestro. Beliflo tiró, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, es una cosa de locos. ¿Sabes? Yo estoy escribiendo un libro fantástico. ¿Cuál? Es un libro sobre gustos, porque hasta ahora no había nada escrito. ¿Qué pasa? Sucede quizá que venía aquí bosquejando algunas vociferaciones internas en formato rimas. Ay, qué difícil que habla. Ah. Sí. Bueno, es un intelectual. Cotázar me decía lo mismo. Bueno, aquí tengo algunas rimas que no las terminé. Perdón, me gusta que dice rimas. Sí. Habla como puede. Bueno, perdón, entonces, ¿usted tiene una rima y ella tiene que completar el final? Sí, son versos que le faltan alguna palabra. Ah, genial. Es como, está bueno, porque es un día de vuelta. Precisaba su ayuda. Es un duelo de titanes. Me encanta, en conjunto. Qué sabroso intercambio. Voy, ¿eh? Dice. Te voy a contar una treta. Para triunfar en este medio, hay que tener grandes... Metas. Excelente. Eso sí. Muy bien. Muy bien. A ver otro, otro que... Dale. Un fantasma interno que plasmé en el papel. La vi después de mucho. No, no mires. Es muy personal. La vi después de mucho. Tengo la idea fija. La verdad me sorprendí. ¿Qué grande está tú? Valija. Bueno. Puede ser. O tu hija. ¿Qué grande está tu hija? ¿Cómo creció? Está bien. ¿Cómo creció la nena? Sí. Sí, es verdad, es verdad. O valija porque estás con muchas cosas por viajar. Pero muy bien porque tenés una rapidez mental con la rima que no es para pocos. Gracias. Hay más, hay más. Hay más. Otro demonio del pasado que plasmé en palabras. Dice, ser soltera es genial. Eso no lo disimulo. Pero lo más importante es tener un buen... ¿Cómo? Perdón, no te envíe al final. Eso no lo disimulo. Pero lo más importante es tener un buen... Laburo. Maravilloso. No la agarrás, eh. No, no, no. No, no, no. Bueno, igualmente yo creo, para poder estar a la altura de esta situación, que en tu carrera de poeta no llegás a la meta. No lees ni veloz ni tampoco de forma lerda. Son unas rimas de... No. Yo perdí, Germán, se ofendió. Y con eso, espero que ya no regrese nunca más. Orecudo. Orecudo, volvé. No, no vuelvo, orecudo. No, no, terrible, es terrible. Bueno, su hijo se llama Vito por Vito Corleone, porque ella es... Primero que hay una cosa de mucha italianeidad en esa familia. Sí, mis abuelos, los abuelos de Fabi. Entonces estamos muy ligados. Bueno, tenemos sangre italiana. Total, los dos. Pero además les gusta porque les gusta el padrino. Entonces dijeron Vito, por Vito Corleone. Sí, y por también, bueno, el abuelo se llama Vito Doménico, porque Doménico, el abuelo... Buen nombre, personalidad. Sí, mucha personalidad. Y por Mafalda... ¿Qué es esto? Sos vos cantando. Perdón. Duerman tranquilos, por favor. Al chiquitito de mamá, al chiquitito de mamá. Metí un papá, metí un papá. Digo, un poquito de papá, porque ahí está conmigo. Un poquito de papá, ahí está. Ahí está. Es divino. Me encantó. No, además, más allá por la película, que no es exactamente por la película, muchos me preguntaron, es porque el significado del nombre quiere decir vida. Me gusta. Y él llegó justo lleno de vida, iluminó todo y, bueno, es por eso. Increíble. Bueno, pero decía muchas cosas. Esto, usted estaba embarazada, me parece, en este momento, República Dominicana, y ella sentía las miradas de la gente. Ay, cómo me miran, cómo me miran. Claro, una mujer tan bella, tan llamativa. Es así más linda que nunca, decía. Pero había otra cosa, ¿no? Sí. En esas miradas de la gente. Había otra cosa. ¿Qué había pasado, Belú? Tenía el vestido así roto atrás, porque, bueno, el embarazo desborda todo de emociones. Y así paseaba Belú por Ropi Vida Dominicana. ¿Cómo no la iban a mirar? Ah, mire. Ay, bueno. Ese día, te juro, cuando lo descubrí, bueno, lo descubrió mi marido cuando me paré, no podía parar de reírme. Y, bueno, yo decía, claro, por esto me miraban tanto. Y sí, y sí. Lo divino. Bueno, se viene el cuestionario Living la Vida Loca, cuestionario de intensidad, por sí o por no, respuestas, lo va a llevar adelante Lelu, ¿ok? Vamos. Belú, tocá ya. Arrancamos, por sí o por no. ¿Le salvaste la vida a alguien? Sí. ¿Tuviste sexo con más de una persona en 24 horas? No. ¿Tuviste una experiencia paranormal? Sí. ¿Tuviste una relación secreta con alguien conocido? Creo que sí. ¿Estuviste cerca de morir? No. Yo sé para. ¿Tuviste sexo con más de una persona a la vez? No. ¿Trio, cuarteto? Ok. ¿Te expulsaron de algún lugar? No. ¿Tenés fotos tuyas hot en tu celular? Sí. ¿Le hicieron alguna propuesta indecente? Sí. ¿Pasaste un papelón? Sí. ¿Hiciste un pagadios? No. ¿Fuiste infiel? No. ¿Tuviste relaciones sexuales en algún lugar público? Playa, auto. Sí. ¿Alguna vez la fama te salvó de alguna situación comprometida? Sí. ¿Alguna vez tuviste que escapar en secreto de algún lugar? Sí. Con eso concluimos. Bastante loca. Son cinco, seis, nueve. Bueno, no sé a cuál le dieron ustedes positivo. Pero bueno, tengo varias repreguntas acá. No, era sí o no. La primera parte. ¿Qué propuesta indecente te hicieron? Muchas. ¿Alguna que se pueda contar o alguna que fuera muy llamativa? Bueno. ¿O rara? Tal persona manda a otra persona que te quiere conocer, que te espera en tal lado, que le encantaría conocerte. Famoso, seguro. Sí. Sí, famoso. Sí. Pero manda a alguien. Manda siempre a alguien, claro. A un tipo representante o no sé qué. Horrible. Creo que era representante. Sí. Pero bueno, no. A mí eso me la baja porque... Claro. Vení vos de última. Sí. Hacete cargo. Sí. No, además no me gusta. No. Bueno, perfecto. Una experiencia paranormal, dijo sí con firmeza. ¿Qué le pasó? No. Bueno, conoció acá el poetizo de Judo. ¿Qué más? Esta es la cuenta para toda la vida. Claro, era un subnormal. Sí. Claro. No, me pasó que cuando quedé embarazada, yo supe, también le pasó a Graciela Alfano y a Moria Kazan, porque lo hablamos, supe en el momento, estoy embarazada. Mi mujer también lo supo, del primero, de León. Lo supo inmediatamente. Sabina también. Y me llamó por teléfono y me contó, ella estaba viviendo afuera. Ay, Germán. Qué suerte, dije. Bueno, veniste, qué sé yo. Bueno. Tuvo relación secreta con alguien conocido, dudó y después dijo que sí. ¿Qué pasa? ¿No lo recuerda? ¿No sabe si era tan conocido? No le voy a preguntar quién es, ¿eh? No, porque dije, bueno, ya pasó, pero... Nadie se enteró jamás. No, obvio. Nunca. Argentina. Yo soy un caballero que no tiene memoria. Y una mujer tampoco. Soy un caballero que no tiene memoria. Pero argentino, de nacionalidad argentina. Sí. Un hombre de acá. Sí, sí. Perfecto. No, pero fue algo muy, muy fugaz. Fue un tachengado. Sí. Fue un tachengado. ¿Tiene fotos hot en su celular? Sí. ¿Suyas, de relaciones, de parejas o propias? Tenía mi celular, pero por las dudas, las mandé y están en un lugar secreto. ¿En la nube? Las tiene mi marido. Lo manda al frente. Las tiene tu marido. Tu marido se encarga de la foto, de los juguetes, tu marido se encarga de todo. Eres el culpable de todo. Perfecto. De conseguir terceros o terceros, él maneja todo. Y esta es la última que le voy a repreguntar. Habló de relaciones sexuales en lugares públicos y sonrió. ¿Qué lugares, por ejemplo? No, bueno, un lugar público. ¿Hay un lugar especial? Ahí es Tupungato. ¿Belén? ¿A vos te gusta? Porque yo me acuerdo que contaste. ¿En qué momento? ¿Cómo hablás en las notas? Después nosotros tenemos toda la información. Lo que pasa es que, bueno, en verdad es Mendoza, no importa la localidad. Mendoza te gusta. Después tengo que ir a... Claro. Uy, cuando llega Tupungato, mirálo. Esta viene a buscar algo acá. Vienen a eso, no lo dejen pasar. No, bueno, porque vamos mucho a Mendoza porque mi marido es de allá y tenemos familia allá. A propósito de Mendoza, yo tengo algo para darte porque siempre buscamos un regalo especial que tenga que ver con el invitado, con la invitada. Y hoy creo que no solamente te vas a sorprender, sino que vas a estar muy a gusto con lo que vamos a hacer. Pero antes, como siempre es una de cal y una de arena, llega el... ¿Parejo? ¡Carpetazo! Otro parecido. Peor, peor. Es peor aún peor. Ay, 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 ay. Mirá qué linda foto. Mirá lo que es esta foto. Mirá. No me gusta mucho esta foto. Es que, contrariamente a lo que yo podría haber pensado, es bastante livianita. Se ve que no tenés muchas cosas como para marcar así un carpeta. ¿Cómo le va? Bien, porque tengo un primo que fabrica cronómetros. Es mi primo segundo. No para. A mí me divierte. ¿Qué hacemos? A vos te divierte, ¿no? Llévatelo a tu casa. No, terrible. Terrible. Y lo vamos a dejar para después de la pausa. No. No, pará. Estoy asustada con eso. Por eso te voy a dejar la pausa para que reflexiones. Pero es fuerte porque dice, con una figura como, como, intentó corromper a Mickey Mouse. No me digas. Terminó con la inocencia de Disney. No. Le quiso dar alcohol. ¿Qué? Al ratón más famoso después del zorro. Pausa y lo contesta. Ya venía. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Bueno, estamos con Belén Francese, la verdad, disfrutando mucho. Espero que usted también esté disfrutando. Y la verdad que se la ve muy bien, se la ve con mucha energía. ¿Cómo te cuida, Perú? Gracias. Gracias. ¿Sabes que hace tiempo tomo quelat, los minerales quelatados? Porque con el embarazo, así se me caía un poco el pelo. Y bueno, mirá el pelazo. No, terrible. Me lo recontra, fortaleció el pelo, las uñas, la piel. Me veo mucho mejor y realmente da resultados. Así que quelat para mí es buenísimo. Además viene de naranja, súper rico, el multivitamínico, lo más. Yo lo súper recomiendo. Buenísimo. Me encanta quelat, quelat. ¿Qué tal quelat? Muy bien, te felicito. Con quelat, bien por dentro y por fuera. Por dentro, quelat ayuda a reforzar tus defensas y aumentar la energía. Y por fuera, quelat ayuda a mejorar tu piel y fortificar pelo y uñas. Quelat, el desarrollo original con minerales quelatados de mayor absorción. Quelat, bien por dentro, bien por fuera. Bueno, y ahora sí, va a tener que contestar sobre lo que le hizo al pobre Mickey. No, no, no. Pero antes le voy a dar algo lindo. El regalo. Usted es fanática de unas tortitas mendocinas. Sí. Y no se consiguen en Buenos Aires. Claro. No se consiguen para gente normal. Pero para esta producción, nothing is impossible. Mirá. Mirá, por favor. Hola, Belén. Estamos acá en Mendoza, en la panadería de Austin Alvarez de la Juá. Preparando a ustedes tus ricas tortitas raspadas que se van directo a Buenos Aires para vos. Un saludo enorme y que lo disfrutes. ¡Qué divino! Gracias. Directo al aeropuerto. Auto, aeropuerto, avión y las tortitas están acá. Todo esto consigue la producción. Muy bien. Tengo que querer mega, mega producción. Mega producción. Exactamente. Porque los traño mucho yo eso de Mendoza. Sí. Así que ya tengo mi desayuno de esta semana. Olélas. A ver. ¿A qué saben? Y quedan acá. No, toma. A ver, abrilo, abrilo, abrilo. ¿A qué saben, por favor? Ahora nos va a convidar, una nos puede convidar, una para todos, digo, para compartir. Ay, miren, son ellas, las originales. ¿Y Sissi, no viste qué? ¿No sabés cocinarlas? ¿No sabés cocinarlas? No, no, no. No sé cocinar directamente. Los dulces. Se pueden hacer con todo, chicos. ¿Qué pasó con Mickey Mouse? ¿Qué pasó en Disney? No, Mickey no se mancha. ¿Lo quisiste manchar vos? Sí. Muy feo lo que hiciste. Es tremendo eso. ¿Lo quisiste manchar feo? No, lo que pasa es que soy muy apasionada de mi trabajo. Y yo estaba haciendo una obra popular y nacional que se hizo muchas veces. El champán las pone mimosas. Y yo la hice como cuatro veces con diferentes elencos. La última vez que se hizo con Jay Mamón, bueno, un gran elenco, me acuerdo que... Me olvidé. Fueron a Disney. Fuiste a Disney. ¿Hacías? El champán las pone mimosas. Y fuiste con una botella de champán a sacarte una foto con Mickey. Pero era una de marketing, no sé cómo se dice, que me dio a la producción, que tenía todo el elenco. Todo el elenco. Estaba Nazareno Casero también, un gran elenco. Y yo fui y dije, qué bueno el champán internacional. Mickey, una idea que tuve. Muy buena, sí. Para que al segundo me vino seguridad, porque obvio, el ratón no puede tener... Alcohol. Alcohol. No, claro. Una botella de champán. No, ni ninguna bebida de ningún tipo, ni ninguna marca. Ahora, la seguridad llegó rápidamente. Sí. ¿Porque vio que era alcohol o por el elenco? Yo creo que por el elenco. Gracias, señora Belén Francese. Un gusto haberla tenido acá. Un adiós. Un adiós total. Gracias, de verdad. Un placer. Se quedan con el staff. Gracias a Todo Música y a disfrutar las tortitas. Vamos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.